Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente veremos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que pensar mejor Tranqui, déjala así Deja quedarme aquí